¡Cuéntame, mijo! A ver, ¿tú cuántos años tienes? Aguas, aguas, carnal ¿Cuántos años tienes, hijo? ¿Cuántos años tiene? Cuéntame Cuéntame, ¿cuántos años tiene, mijo? Un mes de nacido Ok Un mes de nacido, Pepito Nuevo de nacer Un mes Llevas un mesecito Oye, ¿qué es esta tienda de acá, eh? ¿Qué es esta tienda de acá? A ver, a ver Por acá había una tiendita, no sé qué es esta Qué sean estas madres ¿Qué es esto, mijo? ¿Tú has venido aquí? ¿Tú has estado en esta tienda? ¡Ay, mijo! ¡Mijo! ¡Mijo! No entres ahí, salte ¡Salte, mijo! ¡Salte! ¡Salta a la verga! ¡Salta a la verga! ¡Salta a la verga, cabrón! ¡Ese es de los dos, mames! ¡Ese es de los que me dan ¡Mijo! ¡Salte! ¡Salte, mijo! ¡Salte! ¡Salte! ¡Salte ahí trabajó un güey bien malo! ¡Aquí mis tíos traen el cosas y el osito Les da galletas ¡No, mijo! ¡Ese cabrón de ahí! ¡Galletas! ¡No, mijo! ¡No, vámonos! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vamos! ¡Vamos mejor ahí a planear tu cumpleaños, mijo! ¡Vamos a planear tu cumpleaños! ¡A ver!